Hola de nuevo, aquí estamos otra vez más, hemos vuelto. Ashley ahí detrás de la cámara y yo aquí. Hoy es como si no estuviera. Hoy es como si no estuviera, pero con una razón. Sí. Sí, porque el tema que vamos a tratar, digamos que es casi mi especialidad. Y quiero dedicar un vídeo por mí exclusivamente a este tema. Así que, todo lo que se diga hoy es cosa de él. Yo lo voy a decir otro día, mis cosas. Bueno, pero algo comentarás. No sé. Mi opinión es mi, la reserva, copyright. A ver, vamos a hablar de 3DS. Ya que hablamos de Wii U, pues bueno, ahora que ya está Switch ahí, bueno, también hablaremos de eso si es el relevo generacional o qué, porque han pasado cosas. Pero bueno, ya aprovechamos a hablar de 3DS, ahora que se supone que va llegando ahí su final. Como Ashley tiene, como para hacer un vídeo de 5 horas, solo con 3DS, ¿no? Dice que tengo una colección de DS y 3DS bastante grande. De hecho, la de DS la tengo subida al canal desactualizada, porque tiene sus añitos el vídeo y tengo ahora mismo como doble de juego. Pero hay una parte importante de la colección ahí, lo podéis ver. De hecho, podéis ver aquí el enlace, lo voy a poner para que a quien lo quiera ver. Y de 3DS, pues también tengo bastante. Yo decía de 3DS. ¿Te has ido a DS tú sola? Porque para mí es casi como si fuera el mismo sistema. A las mezclas. No las mezclo, es que son muy parecidas y las considero la misma colección. Bueno, pues para evitar que el vídeo de ella tenga dos o tres horas hablando de 3DS y yo ahí cinco minutos enseñando lo mío, que tampoco es que tenga mucho, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer uno pequeñito ahora, así no os damos mucho la brasa. Sé que hacemos los vídeos muy largos. Pues hacemos uno pequeñito ahora hablando de 3DS por encima y así luego ella ya puede espallarse tranquilamente. Algún día en el futuro. Algún día en el futuro. Mi problema es que la mitad de la colección la tengo en casa de mis padres y la mitad aquí. Entonces se hará, pero se hará en el futuro. A saber cuándo. Pero bueno, 3DS. ¿Qué pasa con 3DS? Tú no sé si querrás comentar mucho, porque desde luego la compraste de salida, ¿fue? O casi de salida. No la compré de salida porque no pude, pero quería. Y le has metido muchas horas, ¿no? Sí, muchas. ¿Más que a DS o menos? Menos que a DS, pero muchas. Es que lo tuyo con DS no es normal. Yo creo que a la portátil que más o menos la has metido, ¿no? DS. No sé qué decirte, ¿eh? Más o menos que Game Boy. Pues no lo sé. Que 3DS. Creo que a Game Boy le metí más. Pero bueno, eso también es por la edad. Tienes una animada de juegos, DDS. Bueno, y 3DS que te parece como consola resumiendolo un poco así. Se supone que es tu vídeo, no es mío. Sí, pero comentadlo. Un pequeño resumen. 3DS es muy buena portátil, muy buena consola, aunque bajo mi punto de vista no es tan buena como DS. Pero la verdad es que, dada las circunstancias, ha hecho muy bien lo que tenía que hacer. Eso le bajo con la generación. La verdad es que ya lo he dicho alguna vez, que estamos teniendo una generación muy rara. Muy rara. No digo mala, aunque habrá quien crea que sí es mala. Pero cuanto menos rara. Y de hecho yo en esta generación yo creo que lo que mejor ha salido es 3DS. Sí. Sí, sí. Y Vita. Vita, genial. No, espérate. Vamos a ver, las opciones son. Vita dice así, sí, como consola está bien y todo lo que tú quieras. Tiene sus buenos juegos y demás, pero es evidente que las mata mucho antes de lo que deberían. Y no le han prestado la atención que deberían. O sea, consola podría haber dado muchísimo más de sí. Y no se ha aprovechado. De Wii U, ya bueno, ya abrimos el vídeo y ya sabemos todos cómo ha acabado. Y One y Play 4, pues hombre, Play 4 está arrasando en ventas. Ahí no tiene problema, pero bueno. Desde luego yo creo que en catálogo, comparado con Play 3 y 360, les está costando demasiado arrancar. Todavía queda mucha generación ahí, veremos a ver. Y tienen un grande juego las dos. Pero tela. Yo creo que en general se puede decir que esta generación, todas, han ido por detrás de sus predecesoras. Yo creo que 3DS ha ido por detrás de DS, Vista ha ido por detrás de PSP, Play 4, en ventas no, en ventas se está arrasando. Pero en catálogo yo creo que ha ido por detrás de Play 3 y One desde luego ha ido muy por detrás de 360, ¿no? Y Wii U de Wii. No sé qué decirte. No sé, yo no sé qué está pasando esta generación, pero les veo, debe ser el coste de los costes de los juegos y todo eso. Pero lo veo que está todo más frenado. Ya hablaremos algún día, a lo mejor, en general de esta generación. Pero vamos, ya digo que yo creo que lo mejor, lo que más notas sacaría o mejor ha probado el expediente de esta generación, ha sido 3DS. La tengo por aquí guardada. La tengo en una fundita de DS. Aquí, del Mario y Sonic. Que no se ve, pues lo sí. Es de DS y técnicamente no es del mismo tamaño. Pero bueno, me hice yo un pequeño paño aquí. Y me vale para 3DS. ¿Ve? Como veis. Tengo aquí, y de hecho la uso para jugar. Pero 3DS tiene un problema, yo la cojo así y juego. Es así y juegas. Tiene un problema. Y es que es horriblemente incómoda. Por el tema este de cogerla así, porque se te clava las esquinas, algo que ya le pasaba a DS. No sé si será lo mejor, dependiendo del tamaño de las manos, pero... A mí no me parda. Se clava aquí, porque tú tienes manos pequeñas, lo mejor es por eso. Pero vamos, se te clava por aquí en los laterales y... Y es un rollo. Luego la pegatina esta, que se te cae con el tiempo del uso y tal. Bueno, como veis es una 3DS del primer modelo. Pero blanquita. Y además la conseguimos de una forma muy curiosa, la mía. ¿Sí? Ella ya la tenía, ella ya la tenía. Y yo estaba como loco por tener una. Y hicieron un concurso en Vandal. Y hicieron en Variable, pero en este caso concreto... En Variable, concretamente en Vandal. Que consistía en presentar carátulas locas de juegos. ¿No? O posibles juegos locos, ¿no? Como mezclando cosas. Por ejemplo, Gran Turismo y GTA, cosas así. Y creo que pusimos varias cosas al final, ¿no? O probamos dos. Uno cada uno. Enviamos uno cada uno. Uno cada uno. Y se me ocurrió hacer una mezcla de Dynamic Head y Mario. Entonces nos hicimos un montaje allí... ...muy currado en el que Mario atacaba a los bichos tirándole su propia cabeza. Que era un poco creepy, ¿no? Y parece que él le gustó y fue uno de los que eligieron y gracias a eso, pues aquí está mi 3DS. Además, como yo la quería, blanquita. Yo la quería blanca, como la DS, la Wii U, la Wii, todas estas. Y blanquita. Que también la DS la conseguí de formas curiosas. No sé si ya lo comenté alguna vez, pero si no cuando hablemos de DS, pues ya lo comentaré. Y bueno, tú si estás pensando, por ejemplo, en renovar el modelo, ¿no? Porque eso de 3DS hay que hablar de ello. Sí, es que la mía lleva mucho trote y necesita... La mía está muy bien. La mía está perfecta. No me ha fallado nada de momento. Ningún botón se me ha atascado. El analógico va guay. Pero la de Ashley, pues bueno, el analógico se salió por ahí. Ese te estropeó uno de los LIR, que es un fallo común en los primeros modelos. La suya es igual que esta, pero turquesa. Bueno, así como de las primeras. Azul. Ella dice que es azul y yo digo que es color turquesa. A ver, en la caja pone aqua blue. Es azul. Tenemos una interna pelea sobre si es azul o verde o esmeralda o turquesa. Pelea que hasta ahora siempre ha perdido Ashley, porque cada vez que le preguntamos a alguien de qué color es la consola, nos dice que es verde o esmeralda o turquesa. Pero ella se ha empeñado. Pero se llama aqua blue. Ella se ha empeñado en que es azul. Lo pone en la caja. Es el nombre oficial. Es azul. Vale, es el modelo normal. No os preguéis que es una edición especial. De las primeras que salieron, que estaba la negra y esta, es esa. Así que si queréis entrar vosotros en decisión sobre qué color es. Azul. Se llama aqua blue. Blue, azul, aqua, agua. ¿De qué color es el agua? Azul. ¿Eh? Azul. Ya está. No, es azul. Daltónico. ¿Yo daltónico? Sí. Pues eso. Que la de Ashley es verde y... No es verde. Lo que más le fastidia es que le diga que es verde. Pero es turquesa. Es azul. Color esmeralda. Azul. Azul agua. Vale, ya estás a gusto. No, azul. ¿No? Azul. Se puede tirar así 5 horas. Y lo digo en serio porque lo hace. Lo hace. Me tiene la cabeza así. Con el color de la consola. Pero en fin. Pues nada. Diréis, bueno, ¿por qué no os habéis pillado un modelo posterior después? Pues a mí es que esta me va bien. Como está. Ya digo que el único problema que le veo es cómo se coge. Pero con la fundita esta pues lo soluciono. Entonces. La New 3DS se ve muy bien. Como he visto por ahí amigos que las tienen y demás. Y el 3DS se ve estupendo además. No se te va como con esta. Pero no sé. Yo está por tamaño. Funciones. No sé. Yo la he visto suficiente para mí. De momento no la quiero renovar. Tú sí quieres cambiarla por una New 3DS. O por lo menos conseguir una New 3DS porque la tuya está que se cae a pedazos. Pero es que esta está impoluta. Algún día. Cuando la pongan baratita. Que la cosa está un poquito chunga. Yo creo que tu principal función de la 3DS que más te gusta es que es la otra compatible con DS. No, realmente no jugo a muchos juegos de DS en la 3DS. Bueno, pero es una acción que a ti te gustará, ¿no? Me gusta que existe la retrocompatibilidad, desde luego. Siempre es positiva la retrocompatibilidad. Cosa que de momento Switch han dicho que no va a tener con esta, con 3DS. Que hablando de eso. Pues no sé. Lo mismo de aquí a que subamos el vídeo. Ha pasado otra cosa. O Nintendo ha dicho otra cosa. O lo que sea. Pero han dicho que ellos no quieren que 3DS sea. Que Switch sea el reemplazo de 3DS. O sea, lo que ellos quieren va a seguir haciendo cosas para 3DS. A ver. ¿Esto qué significa? Dos cosas. Primero, que... Una estrategia que Nintendo ya usó antes. Con la propia DS. Cuando salió DS, DS no era realmente... No estaba planeada como la sucesora de Game Boy Advance. De hecho, la Game Boy Micro salió después que la DS. Sí. De hecho, Nintendo está planeando. Me da a mí que va a sacar todavía algún modelo más de 3DS. Aunque con la Switch por ahí. Pero... La idea que tenían era la de... Pues como DS era una especie de experimento. Le vamos a probar. A ver qué tal sale esto. Y si funciona, pues... Seguimos con ello. Y si no, pues la quitamos del medio. Y sacamos la sucesora de la Game Boy Advance. Que ellos ya la tenían en desarrollo, ¿no? Eso te lo sabes tú bien. Que sin mal no recuerdo se llamaba Game Boy City o una cosa así. Me suena el nombre. Es que es raro si os fijáis que Nintendo renunciase a la marca Game Boy. Después de tantos años. Pero lo hicieron. Porque DS se suponía que no era la sucesora de Game Boy. De muy además. Pero como DS triunfó, pues... Se impuso. Entonces yo creo que ahora mismo están haciendo lo mismo. Van a sacar ahí Switch. En plan... A ver qué pasa. Si la consola tiene éxito. 3DS va a durar dos días. Y si no, pues... Lo mismo... Un año después. A veces sacan la Switch. Te sacan la 4DS o algo de eso, ¿no? O algún invento que suceda a la 3DS. Y la Switch va a donde va a ir la Wii U. ¿No? O sea, son capaces. Les veo capaces. No sé. Esperemos que tenga éxito la Switch. Para que no se vuelva loco con estas cosas. Yo creo que sí puede tener éxito. Yo creo que en realidad es más simple todo eso. Yo creo que Switch sí está pensado como sucesora. Como la consola que va a tomar el relevo de tanto de 3DS como de Wii U. Lo que pasa es que siempre cuando sale una consola nueva siempre te dicen lo mismo. Siempre te dicen... No, no. Vamos a seguir dando apoyo a la otra. Pero no te lo matizan. Dicen... Sí, vamos a seguir sacando juegos un año y luego se acabó. Eso no te lo dicen. Y a ellos no les interesa que ahora que han anunciado Switch digan... Pues bueno... Ahora como va a salir la Switch ya no me compro la 3DS o no me compro una New 3DS o no me compro un modelo nuevo de 3DS que yo creo que están planeando uno. O lo que sea y me espero a la Switch. Entonces las ventas de 3DS dirían... Pues te dicen esto para que no bajen tanto las ventas. Para que la gente se crea que 3DS va a seguir y la otra no eso. Pero bueno. También está el caso de que no va a ser retrocompatible Switch con 3DS. Así que de ahí probablemente tiren de la idea de un nuevo modelo de 3DS. ¿No? Que yo no creo que sea más potente. No, no duro. Pero... De acaso será más pequeño o con alguna particulación. Bueno, es que nada. Les veo diciéndote... No, no. Bueno, si quieres seguir jugando a juegos de 3DS como Switch no retrocompatible te compras la 3DS no sé qué. Que es el último modelo que hemos sacado de ella y juegas ahí. Que son muy capaces. No sería la primera vez. Como hicieron con la Game Boy Micro. Aunque DS era retrocompatible con Game Boy Advance. Pero bueno, eso es otra cosa. Pues nada. 3DS desde luego ya tenía una larga vida. Fue la primera de esta generación. Y yo creo que todavía por lo menos un añito le queda. Así aún con Switch, pase lo que pase. Como mínimo un añito yo creo que le queda. Hombre, hay varios juegos anunciados de aquí a 2017. Sí. No, desde luego... Nada salí más juegos. Desde luego no es el caso de Wii U. Ni de ninguna otra de esta generación. Ni el de Vita, ni nada de eso. Pero bueno. De catálogo bastante sobrada. Yo la verdad que juegos pues... Yo me hago muy selecto para estas cosas. Luego con los años, cuando ya los juegos están baratos, pues sí me animo a probar otros juegos. Pues como he hecho con otras consolas. Pero en la época como es difícil comprarte los juegos nuevos y demás, pues voy a por títulos muy concretos. Entonces de 3DS tampoco es que tenga muchos. Os lo voy a enseñar aquí en un momento rápido. Pero tampoco es que tenga muchos. Yo creo que en 3DS lo que más me ha gustado en materia de juegos han sido los 3D Classics. Los Sega 3D Classics. Que no sé si ahí tú coincides. No, yo tengo cosas que me gustan más. Sí, claro, que no son cosas propias de 3DS, pero la idea es genial. O sea, coger clásicos de Megadrive y de Recreativa, meterles efecto 3D. El gran trabajo que han hecho los de M2, que es que lo han hecho de maravilla. Se puede hacer un vídeo solo sobre los 3D Classics y no lo hemos hecho ya. No, no lo hemos hecho. Cuando salgan las reediciones y eso, los recopilatorios lo hacemos. Que ahora uno de ellos va a salir aquí. Que por cierto, trae el Power Rift, que se nos ha salido aquí descargable y tela. Han cogido, salió a meter ahí cosas nuevas. Porque es que no son los juegos originales tal cual. Les meten funciones nuevas, modos nuevos. Te los mejoran gráficamente, como el Galaxy Force 2. El Galaxy Force 2 es flipante. Es espectacular, o sea, es que... Hay algunos que casi son dignos de llamar los remakes. Pero bien hecho. Pero respetando totalmente la original. No saltándoselo a la torera. Y es que es flipante. Se nota que Medo son fans de Sega y le tienen mucho cariño a esos títulos. Y los tratan con mucho mimo. Mucho, mucho. Y además no son caros, para lo que es. No, no, es que encima es eso, están tirados de precio. Tú lo comparas incluso con otros 3D Classics, como de la propia Nintendo. No, 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 no. El Kirby, el 3D Kirby, lo tengo por aquí. El de NES, el Kirby Adventure. Lo tengo descargado. Mira, porque lo pillé de oferta. Pues que todo eso está carísimo. Mira, simplemente los juegos de la consola virtual de... De 3DS. Por ejemplo, no me parece lógico que el Sonic 1 de Game Gear cueste 5 euros. Y el Sonic 1 de Mega Drive. De los 3D Classics con efecto 3D. Con mejoras como el Spindas y cosas así. Cueste 5 euros. Es un poco absurdo. Pero refleja claramente el esfuerzo que han puesto los de M2 y Sega en ponerles un precio muy bajo. Como M2 lo hace casi en modo fan. Casi como están haciendo ahora Sonic Mania. Aunque ellos son de estudio, ya que tienen mucho tiempo. Pero casi como lo hacen en modo fan. Ese desarrollo le sale muy barato a Sega. Lo hacen casi por pasión. Porque a ellos les gusta. Le sale todo muy barato a Sega. Y lo pueden vender a precio barato. No. No tienen que ir a encargárselo a otra compañía. Y gracias a eso lo pueden ofrecer a un precio muy bajo. Y es una maravilla. O sea, la selección de juegos que hay ahí los tengo todos aquí. Bajaos todos los que han salido aquí. Que el Puyo 2 y el PowerDift. No han llegado. Y no van a llegar. Vienen en el recopilatorio que va a salir aquí. Si los queréis. Ese ya lo tenemos reservado. Sale prontito. Sí, ya no le queda mucho. Creo que es el 4 de noviembre cuando sale. Lo mismo cuando veáis este vídeo. Pues no sabemos cuándo lo vamos a subir. Ya ha salido. O sea, que miradlo por ahí. Pues eso. Voy a ir enseñando juegos por aquí. Porque digitales tampoco. Bueno, tengo el Steel Empire. Que por fin llegó aquí. Anda, que no costó. Le barato no es. Ese juego he hablado de él alguna vez. En vídeos que hemos hecho de Mega Drive. O de Voyabas. También lo tengo por ahí. Es una maravilla. Un mata marcianos cojonudo. Salió para Mega Drive en su día exclusivo. Luego lo portearon a Game Boy Advance Señor después. En una versión específica para la consola. Y aquí está. En 3DS. Que la versión es tremenda. Tremenda. Es específico para 3DS. Es un remake. Y si os gustan los mata marcianos. Ya tardáis en comprarlo. Ya digo que no está a precio bajo. Pero merece totalmente la pena. Y eso es lo que tengo digital. Básicamente. Lo voy a tener en algún juego así. Como el Mario 3D Land. Digital. Pero bueno. Físicos. Pues esto es lo que os voy a enseñar por aquí. Este que os voy a enseñar. Pues bueno. ¿Por qué tienes este? Porque es un buen juego. Aunque tú me digas que no. No, no. Yo no he dicho que no sea un buen juego. Pero este por ejemplo. Así lo tiene. Le tiene. Le gusta. De hecho te lo regalé yo. También lo tienes en Vita. ¿Puede ser? No. Lo tengo en DS. Y en 3DS. En DS y en 3DS. Son distintos. A ella le encantan este tipo de juegos musicales. Michael Jackson. Entonces ella estaba como loca por jugarlo. Y fuimos a un mercadillo benéfico. Ya no venía conmigo. Y no sé por qué. Tenían un montón de estos nuevos. Pero en plan un euro, dos euros. Una cosa así. Y dijo yo. Pues estupendo. Le cojo una a ella. Para que pueda jugar al de 3DS. Lo tenían de ese. Y me cojo otro para mí. Y le miras. Michael Jackson y tal. Pero no lo jugaba mucho. Porque yo este tipo de juegos. Tú sabes que no. No son mi estilo. Pero mola. Oye. Tienes músicas de Michael Jackson. Si algún día me pongo con un juego musical. Será con este. ¿Tú qué dices de este? Tú sí lo recomiendas. Desde luego. Sí. Hombre. No es el mejor juego de este estilo. Pero está bastante bien. Está bastante bien. La verdad. Y la música de Michael Jackson. Llena mucho. Si te gusta Michael Jackson. Se disfruta mucho. Sí, sí. Desde luego. Para quien le guste Michael Jackson. Pues es un juego que merece la pena tener. Yo no lo he jugado principalmente por eso. Porque este tipo de juegos no son mi estilo. Pero yo digo. Si algún día me pongo a probarlos. Será con este. Vamos. Por el precio que tenía. Pues no lo iba a dejar allí. Este sí. Este no sé si lo habremos enseñado. En un vídeo de Resident Evil. Yo creo que sí. Probablemente lo habremos enseñado. Pero tú miras mi lista. De los juegos a los que más horas le he metido en la consola. Aquí le das al registro de actividades. Y te pone. A tal le has dedicado tantas horas. Te hace como un ranking. Y este es el tercero. En esa lista. Este juego es un vicio. Sí, ya sé. Habrá gente que dirá. Es que eso no es un Resident. Porque tampoco lo pretende. Es el modo mercenarios. Como el del 4, el 5 y el 6. Este está como fusionando el del 4 y el del 5. Cogiendo cosas del 4. Del mercenario del 4 y del 5. Y desde luego. No es un Resident al uso. Ni lo pretende ser. No tiene trama. No tiene historia. No tiene nada de eso. Pero es pura diversión arcade. Puro vicio. Yo la única pega que le veo. Es que solo deje dos jugadores. Aunque eso le pasa a todos los modos mercenarios. De todo juego. Y bueno, la verdad es que es tremendo. O sea, yo este juego jugando multijugador. Tanto local como online. Me he metido montones de horas. Tú lo sabes, ¿no? ¿Cuánto he podido yo jugar a este juego? Mucho. Si está el tercero en la lista de los más que me has usado de 3DS, es por algo. Y en fin. Pues además lo pude conseguir barato cuando... De hecho creo que fue el primero que compré. Sí, fue el primero. Fue el primero que compraste. El primero que me compré de 3DS. Salió de lanzamiento con la consola. Este es un ejemplo de cómo reciclando cosas de otros juegos y en plan barato te pueden hacer un juegazo ahí que te enganche durante horas y horas y horas. Y no soy ni mucho menos el único que ha caído en este juego que conozco a más gente. Tuvo su polémica en su día. Porque tenía... Por el sistema de guardado. Que luego se desestimó. No hay... Creo que no conozco ningún otro juego de 3DS que lo tenga, ¿eh? Alguno puede que haya. Pero no conozco. La polémica era porque no permitía borrar partida. Entonces si tú comprabas el juego de segunda mano y venía con la partida de alguien, te lo tenías que comer con la partida de esa otra persona. No podías borrarla y crear la tuya propia. Aunque tampoco es que impueste mucho, como no tiene drama. Da igual. Es que es completamente arcade. O sea, tú te lo puedes poner a pasar todo y jugar simplemente. Ya digo que recicla escenarios y cosas del Resident 4 y del 5. Podían haber metido más cosas. Por ejemplo, es un poco indecente que no esté Leon. Aquí. Pero bueno, lo de que no esté Leon es porque se lo dejaron... Aunque no tenga trama, pero querían dejar el encuentro entre Chris y Leon para Resident 6. O yo tengo esa teoría, por lo menos. Estaban ir haciendo entonces el Resident 6. Y para que no diga a la gente... No, no, es que Leon y Chris ya estaban en el Mercenario y es este. Aunque no hubiera trama. No sé. El caso es que se lo dejaron fuera. Pero bueno, está bien. Deja jugar con Claire, por ejemplo. Sí. Aquí hasta que salió Revelations 2, era la única forma de jugar con Claire durante muchos años. También... Pues esto fue un poco de experimento. Cuando... Ah, sí. Eso sí. Lo iba a decir yo, pero vale. Dilo tú que lo sabes. Sí, sí, me has hecho bien. Pues ya me he olvidado contarlo. Este juego tiene una historia curiosa porque cuando empezó... Cuando a Capcom le llegaron los DevKey de 3DS para empezar a hacer juegos para ella antes de salir. Antes de salir. Dijeron, ¿qué pasa si cogemos el motor este, le meten en Framework y lo metemos en 3DS? Así. O sea, fijaos qué locura. Un motor hecho para cosas como Play 3 y 360, metérselo ahí a Capona 3DS. Para que no lo sepa, le meten en Framework, es el motor de Resident 5. Del 5 y siguientes. ¿De 4 también? No. El 4 o la remasterización. La remasterización. Es que, a ver... Elemental Framework es un motor basado en el motor que hicieron en su día para Resident 4 de GameCube. Entonces, es una versión potenciada de ese motor. Y desde entonces, todos los Resident, excepto los últimos. El 4... O sea, las ediciones del 4, el 5, el 6, los Revelations, todos esos usan el mismo motor. De hecho, hay juegos que ni siquiera son Resident. Creo que hay algún Fenix Bright que lo utiliza. Lo usa y ya veis tú que tiene eso que ver con... Para que veáis que el motor tampoco influye tanto. ¿Qué más juegos sabía que lo usabas? No sé, hay más. Probablemente casi todos los juegos de Capcom para 3D se lo usen. Es bastante posible. La cosa es que metieron... Es que me suena que el Malware vs Capcom 3 también lo usa. Me suena. Es posible. La cosa es que metieron ese motor del Resident 5, como una especie de versión dongradeada en gráficos del Resident 5, y dijeron, oye, sí, pues tira muy bien. Va perfecto. Normal, es que era un motor hecho para Gamecube y 3DS está muy pareja a Gamecube ahí en prestaciones. La versión potenciada del motor, claro. Pero dijeron, oye, pues está muy bien. Y a partir de ahí, dijeron... Mira, ya me ha pegado tú la forma de hablar. Dijeron... Todo lo malo se pega. Ya que tira muy bien un Resident moderno en 3DS, vamos a hacer un Resident moderno para 3DS. Que fue el Revelations, que ahora lo voy a enseñar. Y esa prueba conceptual de pasar el Resident 5 a 3DS se convirtió en esto. Para tener algo rápido, que pudiera sacar rápido y desarrollar deprisa en el lanzamiento de la consola. Ese capa está, de hecho. Y la sacaron y le salió de maravilla. Porque ya digo que esto es un claro ejemplo de cómo con un desarrollo pequeñito y barato puedes hacer un juego que te enganche durante horas y horas. Ya digo que es pura jugabilidad arcade. Matar enemigos en combo, en cadena, que no te maten y, en fin. Vicia muchísimo esto. Incluso a ti te ha molado, ¿no? Bueno. No te lo pillaste. Sí, bueno... Los mercenarios a ti te gustan, ¿no? Dicen que son así en plan arcade. Sí, los mercenarios me gustan. Pero este no tiene la musiquita guapa. La de 6. Es que a ella le gusta la música a los mercenarios de 6. Mucho. Pero bueno, tiene remises... O sea, remises no. De hecho, tiene las músicas del 4 y el 5 recicladas. Pero me gustan los mercenarios de la musiquita. D6. D6. Obviamente. Bueno. Aquí está Revelations, el que decía. Pues sí, este es lo que comentaba antes. Hicieron esa prueba del motor de Resident 5. Vieron que funcionara bien. Funcionaba bien. Y dijo, pues venga, vamos a sacar un Resident exclusivo para 3DS. Y así salió esto. Vino de ahí. Este juego, yo creo que se... Ya lo he comentado alguna vez en los vídeos de Resident. Tampoco me voy a expandir mucho ahora. Pero sí, por comentar un poco, Zipan, yo creo que se sobrevaloró un poquito. Porque desde luego es un juego como 3DS flipante. Como juego de 3DS flipante. Porque no te esperas un juego así, menos en aquel momento en 3DS. Pero luego cuando han salido las reediciones en Play 3 y en Wii U y cosas de estas. Reediciones HD. Ahí ya se le ha notado un poco que era un juego para portátil. Y que comparado con otro Resident, pues bueno. Decían mucho que era una vuelta a los orígenes y tal. Este juego tiene partes de acción bastante notables. Es un Resident moderno. Moderno. El 4, el 5. Hay partes de acción, hay partes más tranquilas. Pero eso lo tienes en cualquier Resident moderno. Pero vamos, ya digo, como juego de 3DS está muy bien. A mí como juego de 3DS me gustó mucho. Y cuando jugué a la versión HD aquí en sobremesa, quizá no tanto. El primer tráiler era muy diferente. Sí, justo eso iba ahora. Otra cosa que no me hace ninguna gracia de este juego. Que cuando lo enseñaron, el primer tráiler. La gente se ha olvidado de eso. Es increíble, pero se lo comentas a la gente y no se acuerda. Y le pones el primer tráiler y dicen, joder. Veos el primer tráiler que enseñaron de este juego. No tiene absolutamente nada que ver con el juego final. O sea, se ve a Chris ahí con su doble. Se ven zombies. Los gráficos del Resident 5. Se ven escenas del Resident 5. Incluso del remake hay entremezcladas. Se da a entender que la trama va por unos derroteros que luego no van. Luego todo eso no sale en el juego. De hecho, ese clon de Chris. Que es el Chris a sí mismo apuntándose. Luego acaba siendo un muñeco. En el juego final. Es como que lo dejaron ahí a modo de coña. Pero es que encima, la demo del juego. Hay una demo del juego que tú la pones y empiezas directamente ahí en una habitación. Te ponen un puzzle. Y tal. Y dices, hostia, que Resident es esto. No. O sea, esa parte del juego luego sale mucho más adelante. No es igual. Está cambiada. Y encima, esos puzzles. Este juego va muy escaso de puzzles. Tienes ese que es unir así como cablecitos de luz. Que es el que sale en la demo. Y luego uno con unas máquinas traga perras en el casino. Y no hay más puzzles dentro del juego. El de los cablecitos se repite como 5 veces una cosa así a lo largo del juego. Y ya está. No hay más puzzles. O sea, era una demo un poco engañosa. Luego el juego no era así. Desde luego no veías las partes de acción que te salen enemigos a puertas. Son B del punto A al punto B matando todo lo que se te ponga por el camino. Esas partes no se ven en la demo. Me gustan los zoiders. Que eso de Resident tiene lo que... Bueno, a mí quien me ha asegurado que eran zombies. Son zoiders. Son como me va grises. Pero bueno, que es un juego que se juzgó mucho también en base a aquella demo. En base a lo que se decía. Y luego poca gente se molestó realmente en ver cómo era. Te digo que es un juegazo como juego de 3DS. Pero que en otros sistemas pues perdió buena parte de ese encanto. Yo creo que la gracia de ese juego está en ese portátil. En el momento que lo sacas de ahí. Pues bueno, que eso que ya he hablado a lo largo y tendido en otros vídeos de Revelations. Vamos con el siguiente. El Lego Jurassic World. ¿De este no hablamos alguna vez por ahí? Sí, en el vídeo de Jurassic World. Es verdad. En Jurassic Park. Hicimos vídeo de Jurassic Park. Del juego de Jurassic Park y enseñamos este. Este me encantó. Vicio enorme. Me hice el 100% del juego. Sacando todo de un juego muy sencillo. De plataforma muy sencillo. No... Tampoco que sea un reto ahí demasiado. Pero estos Legos son así. Te picas a conseguirlo todo y vicia bastante. Nada más me gustó es que recoge las cuatro películas. Las cuatro películas de Jurassic Park. Sabéis que son muy fans de ellas. Y vienen las cuatro. Esta versión de portátil es como la de Vita. Es una versión pequeñita del que están consolas más grandes. Pero totalmente recomendable. Yo creo que lo que se echa de menos aquí es el cooperativo. Claro. Pero es que... ¿Cómo lo vas a hacer? Con dos consolas. Pero es un coñazo. Podría haberse hecho. Pero vamos, aún así está muy bien. Si os gustan los juegos de Lego y así en portátil. Este mola mucho. Y luego si os gusta Jurassic Park. Es un juego muy divertido. Ese probablemente es también de los que más horas le he metido. Porque para llegar a sacar 100% tienes que echarle tus buenas horas. Vamos aquí con más. Shinobi. Tú este le conseguiste. Yo no lo conseguí hace poquito. Tú este lo tienes de hace más, ¿no? Sí. Bueno, pues cuenta tú. Porque no es un juego que yo haya podido jugar mucho. Pues ya digo que lo conseguí hace no demasiado. Pero es tu vídeo, no es mi vídeo. He conseguido de los últimos. Pero hombre, que voy a comentar. Si es que apenas he jugado. Lo que he visto me ha gustado. Se ve que es un juego difícil. Pero es un Shinobi al uso. Me mola mucho sobre todo el museo que tiene. Que recuerda todos los Shinobis. Todos los juegos de Shinobis que ha habido. Incluso se acuerdan de la versión de NES. Del primer Shinobi. Pero yo el juego no lo juego en profundidad. Así que si quieres hablarte un poquito de él. Bueno. Diré que sí que es un Shinobi al uso. Que tiene acción a raudales. Es muy, 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 muy frenético. Muy dinámico. Muy difícil también. Incluso en el modo de dificultad más fácil. Que eres invencible literalmente. Porque no puedes morir. Si mueres vuelves a salir. Cuando en el modo normal. Si mueres tienes que ganar a empezar otra vez. Como a la vieja usanza. Claro. Incluso ahí. Se pasa putísimas. Es muy, 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 muy difícil. El juego. Pero. La sensación de satisfacción que te da. Cuando consigues superar un nivel. Es increíble. Gráficamente no destaca demasiado. La verdad. Es de la primera una E3DS. Y se nota. Incluso puede que naciera en DS. O algo de eso. Sí. La verdad es que tiene pintada de nación DS. Porque. Que te digo que gráficamente no destaca. Pero es muy espectacular. Los niveles son muy espectaculares. La música es muy espectacular. El juego en realidad es muy bueno. Y es una pena que no hayan hecho más. La verdad. Yo este cuando salió. Era de los que más me llamaban de 3DS. Cuando todavía no la tenía. Y. Y cuando la conseguí. Estaba. Lo habíamos visto muchas veces ya por ahí de liquidación. Incluso a 10 euros. Ya no se ve. No, ya no. Pero se veía. Se veía mucho por ahí. Sobre todo de liquidación. Y dije. Bueno. Cuando tenga la 3DS. A ver si lo pillo. Porque ahora para qué. Tenía el. El suyo si no quería jugar. Y el caso cuando pillé 3DS. Desapareció. Ya desapareció. Ya no. Ya no se veía por ahí. Y tuve la suerte de verlo por ahí en. Yo creo que fue en el corte inglés. Algo de remesa que les quedaría a 10 euros. Porque claro. Las pocas veces que lo vi en ese tiempo. Ya estaba caro. Estaba por encima de 10 euros. Digo yo. Un juego que está. Gastado durante mucho tiempo. A 10 euros nuevo. Como voy a pagar yo ahora 20 de segunda mano. Y al final vimos uno. Creo que fue en el acampo. No. No se veía. Se fue en el acampo. Al final vimos uno nuevo a 10 euros. Y lo pillé. Lo que pasa es que desde entonces. Pues todavía no he tenido tiempo de. De ponerme con él en serio. Además es un juego difícil. Que requiere que te pongas en serio. Hay que darle mucha caña. Para dominarlo. Pero bueno. Aquí está. Pero yo me lo pasé en cero. ¿Conseguiste? Sí. En fácil. Claro. Sí. En fácil. No es difícil. No me paso el primer nivel. Sí. Aquí tengo otro que tengo pendiente. El Epic Mickey. Este lo tengo pendiente por un sencillo motivo. Porque tengo todos los Epic Mickey pendientes. El de Will lo conseguí hace poquito. Hace muy poquito. De hecho creo que este fue el primer. Epic Mickey que pillé. No sé. Sí. Fue el primero. Lo vimos de oferta. Muy barato. Y dije. Pues mira. Este ya lo tengo. Ya había probado la demo. Me había gustado mucho. Recuerda. Es como una especie de sucesor espiritual del Castle of Illusion. En su día. De hecho se llama. Power of Illusion. Por ahí. Que no sé por qué este. Subtítulo tan horroroso aquí. Que se cargaron en el of Illusion. Y no tiene nada que ver con el juego. Pero bueno. Yo había probado la demo. Así lo tenía también. Y me había gustado. Entonces lo quería tener. La cosa es que. Aunque ya sé que los Epic Mickey. Tampoco es que vayan muy conectados entre sí. Y quería verme jugando antes los de Wii. O sea. El 1. Y por lo menos el 1. Y el 2. Y no los he conseguido hasta hace muy poco. Entonces. Pues hombre. Un poco de pereza ponerse ahora con la Wii. Pero cuando me pasen los de Wii tal. Pues. Seguramente me lo ponga con este. En serio. O lo mismo me da igual. Y me lo paso así tal cual. No te hace falta. Si algún día me apetece un plataformar. Lo he ido dejando por eso. Porque quería pasarme antes los anteriores. Pero. Yo creo que este ni siquiera tiene demasiada conexión con nosotros. No tiene. Te lo digo. Simplemente el nombre. Pues cualquier día que me ponga ahí. Me lio a plataformear. Sonic Generations. Este lo hemos enseñado en algún vídeo de Sonic. Yo creo que todavía no lo tenía. Si. Yo creo que si. Ya lo tenía. ¿Estás seguro? Segura no. Pero hombre. Yo creo que no. Pero bueno. En la versión portátil de Generations. Le dieron algún que otro palo por ahí. Pero a mí me gusta bastante. Me gusta bastante. Sobre todo los niveles de los Sonic de Mega Drive. Que son iguales. O sea. Exactamente el mismo nivel. Recreado. Eso me encanta. Y bueno. Este quizá no tiene el aliciente del grande. Del Generations los grandes. Porque al final es todo 2D. Llevará Sonic Clásico el moderno. Lo único que cambia es que tengas o no tengas boost. Y poco más. Pero bueno. Digamos que aún así está muy bien. Tiene niveles diferentes a la versión grande. Y no sé por qué ahora este juego es tan difícil de encontrar. De hecho me costó bastante conseguir el mío. Porque es de los primeros de la consola. No es de las primeras, primeras jornadas. Pero es de la ventana de lanzamiento. Sí, sí. Pero la verdad que me costó bastante encontrar uno. Este. Y en fin. Pues no sé. Hoy en día. Cuántas veces nos hemos vuelto a poner por ahí alguna. A ver si acaso. Sí, pero poca. Si lo veis. Dar una oportunidad y aprovechar y pillarlo. Es el mejor Sony de 3DS. Sí. Sí. Hombre, los Booms a mí me gustan mucho. Pero sí. 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 Yo creo que este es el mejor Sony de 3DS. Coincido. Desde luego es totalmente imprescindible. ¿Algo que quieras comentar tú de él? Pues que no es mi vídeo. Bueno, pero tienes que comentar un poquito también. Si quieres. Puedes aprovechar y luego te lo quitas de encima en el tuyo. Que no. Que entonces me voy a quedar sin materia para mi vídeo. Bueno, ¿te gusta este? Claro. Te digo que es el mejor Sony de 3DS. Pues bueno. Otro Sonic. Sonic Lost World. El horror. Este sinceramente lo acabé dejando a medias. El horror. Me atraía mucho la idea de un Sonic en 3D. En portátil. Pero es que es un pelín frustrante. ¿Pelín? Un pelín. Un pelín. Está haciendo el evoluente. Diciendo el... Diciendo lo que le parece. Es un juego que hay que ponerse con él en serio cuando te lo quieres acabar. Y aún así tienes que rezarle a todo el santuario. Si quieres pasarte el nivel este. Que no me acuerdo como se llama. Echarle paciencia. Entonces como tengo una pila de atascos y de juegos bastante notable. Pues digamos que este lo tengo ahí. Que digo... ¿Qué hago? Lo retomo donde lo dejé. Siendo como es. O me lo empiezo otra vez desde el principio y tal. Entonces no sé. Es un juego... Durito. Digamos que los de Dim's no estuvieron demasiado finos. Bueno, no es que sea durito. Es que la curva de dificultad es así. No te ven. Así. No te ven hacerlo. Páblot. Básicamente hace así. Como almenas de castillo, ¿no? No. Que es todo normalito. Hasta que llegas a cierto nivel. Que sube a estratosfera. Te pasas ese nivel y vuelves a bajar al mismo nivel. Ah. Pues algo así. Bueno. Algo así. Pues no hay por qué debí quedarme yo. En fin. Bueno, hay más de un nivel jodido. La verdad. Pero la cosa es que hay una diferencia abismal entre esos niveles jodido y el resto del juego. El resto del juego está bien. Claro. Pero luego te meten tres o cuatro niveles. Que por culpa de meterle a la fuerza controles por giroscopios y gilipolleces. Que no tendría por qué tener. Fastidian la experiencia. Pues es una pena porque... A ver. Yo ya digo que el juego, la idea me parece buena. No creo que sea por culpa de decir... No, es que no puede haber un Sonic en 3D en portátil. No, no, no. El problema no es que se... No ese es el problema. Pero yo creo que Dims aquí no... No sé. No sé si fue que a lo mejor tuvieron problemas de desarrollo. No lo sé. Pero digamos que es eso que dice Ashley. Que la dificultad está un poquito más ajustada. Y como que eso no me motivó, ¿no? Eso de estar jugando un nivel... Ay, qué bien que se juega, qué guay en una portátil. Y de repente te dan ganas de tirar la consola por la ventana. Como que no me hizo mucha ilusión, ¿no? Pero bueno. Oye, si os gusta. Si no os importa el tema de dificultad y tal. Yo creo que es recomendable, ¿no? Sí. Si le quitas esos niveles, estás bien. Y el que te obliga a utilizar el giroscopio mal ajustado. Porque encima de que está mal... Está mal... La mala sensibilidad del giroscopio en ciertos niveles. Que es el principal problema. Yo es que creo... Es que creo que ya nos hemos acostumbrado a que los Sonic de portátil sean en 2D. No, el problema no es eso. Lo poco que... No, también, aparte de eso. Estaba comentando aparte de eso. No sé. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a eso. A que los Sonic de portátil sean en 2D. Y... Por culpa de eso... Esto es una rareza. Entonces, ya sacar un Sonic en 3D en una portátil... Pues a lo mejor pagó el pato de la novatada, ¿no? El... A mí lo que me da la impresión al jugarlo... Es que está hecho con retales. Y que hay retales que nunca deberían haber visto la luz del día. Simplemente. Que le falta un pulido. Le falta un pulido, sí. Y que está hecho en plan... A ver, vamos a este nivel de suelto... Uf, ¿qué hacemos? Venga, ponlo así... Pam, 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 pam... Así y es punto. No tiene una correlación. No tiene un sentido. Sabemos que esta versión de los World para 3D... Sé que no tiene nada que ver con el de Wii U. O sea, sí es el mismo... El de Wii U está bastante más pulido y es bastante mejor. Bastante mejor juego, sí. Sabemos que esta versión de 3D... Segala tuvo que sacar un poco por cumplir el expediente con Nintendo. Por aquellas exclusividades de Sonic que firmaron. Pero bueno. Podría haber sido mejor, pero no está mal. A poco, ¿no? Es mejorable. A mí es el que me... Bueno, me iba a decir que es el que menos me gusta, pero me acuerdo de Sonic 1. ¿Qué Sonic 1? El de 3D... El... 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 ¿A ti te gusta menos ese que este? No. El 3D... El Sonic 1. El 3D me gusta menos que el los World. Pues era ahora, porque yo creo que en su día... Mira aquí lo tengo. Yo creo que en su día te gustaba. De hecho, a mí este me gustó. Me gustó este bastante. Tengo pendiente de sacarme cosas todavía, pero... Es un juego que... Que la idea me enganchó. Es... Es un problema este juego, porque... Si tú te pones a jugarlo pensando en un Sonic, como por ejemplo el Generations... No. No. No, porque no funciona como un Sonic. Pero como juego de plataformas, a mí sí me gustó. Es un juego de plataformas que tira mucho de exploración, de ir resolviendo puzzles, de ir encontrando cosas... Bajamiento de personaje... Hay que decir antes de nada que todo eso que se dice por ahí de que este tuvo problemas de desarrollo y está inacabado y tiene bugs es mentira. O sea, esas cosas se decían del de Wii U y ni siquiera el de Wii U son totalmente ciertas. Ya lo hemos comentado a lo largo y tendido. Este juego está hecho por un equipo distinto, Sansaru Games, y no tuvo problemas de desarrollo. Ni tampoco es que esté abusinado de eso. He visto por ahí darle análisis, darle cuatros y cosas de esas en base a eso. Base no, es que tuvo problemas de desarrollo y tal. No, no. Es que es el de Wii U, este no. Este no tuvo esos problemas. Y además, tiene otras cosas como el tema del diseño. Que tal y de mucha polémica y tal. Pero bueno, ya sabéis que estos juegos de Sony Boom han sido muy, muy, muy prejuzgados por el tema del diseño de personajes. Y no debería. No debería porque el diseño de personajes es una cosa y el juego otra muy distinta. Yo el problema que le veo a ese concretamente porque el Fire Anise me está gustando de momento. Que no lo he terminado todavía. Es que es muy lento. Yo ya no te digo que sea lento el moverte con el personaje. Porque el botón de correr y la velocidad punta de Sony no es muy diferente a otros juegos. El problema es que la jugabilidad es lenta. Va todo como con lag. Y sobre todo que a la hora de avanzar los niveles necesitas coger muchos objetos obligatoriamente para que se abra el siguiente nivel. Y te puedes tirar horas y horas y horas y no es intuitivo. Es aburrido. Pero esto es muy aburrido. Me lo acabé forzándome. Que ojo. Hablo solamente de ese. Del primero. Del primero. El de Wii U, por ejemplo, me encantó. El Sony Boom de Wii U me encantó. Y lo que ya hemos jugado del Fire Anise también me está gustando mucho. Ahora lo sacaré aquí. No sé. A mí no se me hizo aburrido. Es que me gusta explorar. Me gusta eso de perder. A mí también me gustan los juegos de plataformas de exploración. Ten en cuenta que me encantan Rare. A ver, yo entiendo lo que dice. Es que eso está forzado. No es una exploración sana. Entiendo lo que dice ella de que es un fastidio que te dice. Mira, para pasar al siguiente nivel tienes que encontrar no sé cuántos tesoros. O sea, cosas ocultas en el otro. Que eso lo arreglaron en el siguiente. Pero no sé. A mí sí me gustó cómo se jugaba. No sé. A mí este sí me gustó. Quizás no tanto como Generations. Desde luego. O alguna otra cosa anterior. Pero yo creo que de este juego no es ni mucho menos para los que le dieron. Ni mucho menos. Porque ya digo que encima esas críticas son del tipo. Es que el diseño. Es que los bugs. Es que los problemas de desarrollo. Es que no sé qué dice. Pero es que eso no son cosas que tengan que ver con este juego. Excepto el diseño de personajes. Que oye. Poner un juego. Darle un 4 a un juego sobre 10. Por el que no te gusta el diseño de los personajes. Me parece estúpido. Pero bueno. Ya hemos comentado muchas veces. Por qué el diseño de estos personajes y tal. Tenemos vídeos de Sony Boomer. Hablando largo y tendido. Ya pondrás ahí por ahí los links. Para quien quiera saber más sobre Sony Boomer. Y sobre lo que pasó. Y etcétera. 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 Y aquí tengo el Fire and Ice. El nuevo que acaba de salir. Que lo demás lo analizáis en zona red. El anterior también. Y bueno. Este tú dices que sí te gusta más. Sí. Lo que llevo a jugar. Porque todavía no me lo he acabado. Sí. Yo estoy en las mismas. No le he podido dar todavía la caña que quería. He tenido que hacerlo. Muy deprisa para el análisis. Y no he podido jugarlo como me gusta. Y a mí tranquilamente. Que me gusta explorarlo todo. Y sacarme todas las cosas. Como en ese. Pero en este es que no he podido. Todavía. Tengo una pequeña montaña pendiente. Encima es eso. He pasado esto muchas veces cuando tienes que analizar juegos. Tienes que tener el análisis lo antes posible. Y no puedes jugar tranquilo. Tienes que probarlo lo máximo que puedes. Hay veces que te toca informarte bien antes de hacerlo. Porque no te da tiempo. No te da tiempo. Eso es algo que no se suele hablar siempre a la hora de hacer análisis. De cuando toca a la gente hacer análisis. Pero bueno, yo os lo cuento yo. No siempre. Y bueno, aquí por lo menos tenía el juego. Pero hay veces que ni eso. Eso sí. Yo en esos casos siempre hago lo mismo. Y recomiendo encarecidamente hacer lo mismo. Si no puedes jugar a un juego. Y lo tienes que analizar en X fecha. Porque es cuestión de trabajo. No es cuestión de ocio ya realmente. Si no puedes jugarlo por lo que sea. Porque no tienes copia. Porque no te la han dado. Porque no te ha dado tiempo a pasártelo o lo que sea. Por lo menos buscas información. Y vas con un poco de cuidado. No como se hizo con este. Que sin haber dado copias de prensa a SEGA para analizarlo. Igual que el de Wii U. Ya había análisis el primer día. Diciendo las cosas que os estaba comentando antes. Que era un festival de bugs. Que había tenido problemas de desarrollo. Y que era horrendo. Y le daban 4 de 10. Por supuesto, evidentemente sin haber tocado el juego. Porque no podían. No podían haberlo jugado. Pues por eso con este. Ya digo, tener cuidado con esas cosas. Porque muchas veces pasa eso. Ahora ya si lo he podido jugar más. Y bueno. Ya digo, pregunté sobre todo a gente que eso había jugado. Para asegurarme. Hay cosas que siempre tener un punto de vista externo. Externo. Ashley por ejemplo también que lo tenía ahí. Se lo estaba jugando. Por lo menos informarte antes de hacerlo. Y tener cuidado con esas cosas. Yo os aconsejo. Si alguna vez tenéis que hacer análisis de juegos. Si alguna vez os metéis en esto. Que no es algo tan sencillo como parece. Que no es jugarse un juego y luego hablar de él. Que hay veces que lo tienes que analizar contra el reloj. O sin tener el juego siquiera. Si os veis en esas circunstancias. Haced eso. Información. Buscad ahí todo lo que podáis. Preguntad a gente que lo haya jugado. Y intentad informaros todo lo máximo posible. Antes de analizarlo. Y por supuesto. Con respeto. Eso siempre. Incluso aunque tengas que hablar de un juego que sea una mierda. O que no te haya gustado nada. Aunque te haya gustado analizar uno de Barbie. Y tal. Pues por lo menos hacerlo con un mínimo de respeto y de cuidado. Eso siempre se agradece. ¿No? Eso siempre. Pensa que detrás de cada juego hay un equipo de personas. Que han estado trabajando y esforzándose. Aunque parezca que no. A nadie le gusta sacar un mal juego. Y sobre todo tener en cuenta que el público va dirigido. En qué circunstancias se ha sacado. Porque lo que a ti te puede parecer un juego horrible. Si no va dirigido a ti. Sino a otro tipo de personas. Tienes que tener eso en cuenta. ¿No? Este maquillason que yo decía antes. Los juegos de baile no son lo mío. Pero si me tuviera que tocar analizar ese juego. Pues yo le preguntaría a Ashley por ejemplo. Que a ella si le gustan. Me gustan los juegos de baile. Me gustan los juegos de baile. De ritmo. No es de ritmo. Perdón. No es de baile. Es de música. El stand. Ese tipo lo odio. Perdón. No es de baile. No es de baile. No es de baile. Pues a ella le gustan ese tipo de juegos. Que además es ese. Y le preguntaría a ella. Me informaría lo que sea. Y decir. Oye. Si yo sé que este juego a mí no me va a convencer por lo que sea. No puedo analizarlo en base a eso. Tengo que analizarlo pensando en la gente a la que va dirigido. Y a la gente a la que más le gusta. ¿No? Algún día a lo mejor hacemos un vídeo con consejos de estos. Para cómo analizar juegos y demás. Podría ser interesante. No se suele hablar de ese tipo de cosas. No se suele hablar de esas cosas. La gente que está dentro de esto. Nunca habla de estas cosas. Nunca te viene y te dice. Pues mira. Es que tienes este problema. Y este aquí. Y el de más allá. Como esto que comento. De tener que analizar el juego contrarreloj. Pero a lo mejor si hacemos un vídeo de esos. En un futuro. Comentando todos estos pequeños intrínculis. Bueno. Aquí tengo otro. El Transforme de 3DS. Este. Yo sé que Asli. Pues bueno. Es un pequeño despropósito. Es un problema. Este juego es una pena. Porque. El primero de Star Racing de DS. A mí me encanta. Es una maravilla. De hecho me parece un rival muy digno del Mario Kart de DS. Que también me encanta. Me parece un juegazo. Yo creo que en algún aspecto incluso le moja la oreja. Y aquí. Viendo que en las otras versiones del juego. Por ejemplo incluso el de Vita. En Play 3. En Wii U. Las otras versiones del juego son cojonudas. La verdad que este es una pena. Porque este sí que tuvieron problemas de desarrollo y bastante gordos. Sí. Los de su modo. De hecho tuvieron que retrasarlo mucho. Porque básicamente no tenían el juego hecho. Tuvieron problemas de desarrollo con el grande. Que por suerte pudieron cumplir o solucionar. Pero claro. Eso les comió el tiempo de este. Por eso se retrasó. Porque es que cuando iba a salir. La fecha que habían dado. No tenían nada. Digamos que este juego es el que decidieron sacrificar. A cambio de eso. De perfeccionar el grande. Y por culpa de eso se retrasó. Y aún así. Mira. Pasaba como con el análisis. Lo que decía yo. Entonces me pasa ni con los análisis. Tenían que cumplir fechas de entrega. Y demasiado bien salió. ¿No? Bueno. Yo eso de dejar la consola encima de la mesa. Quieta. Sin tocarla. Y que el coche se mueva solo. Y gane la carrera. Como que... Eso te ha pasado. Sí. Me ha pasado. Puedo replicártelo si quieres. Sé hacerlo. Pues bueno. La verdad que es una pena. Porque el juego este. El lore star racing transforma. Es una maravilla. Genial. Pero bueno. Esta versión. Oye. Se puede jugar. Poder jugar es entretenido. Y todavía tiene su provecho. Y si no tenéis otra versión donde jugarlo. Está bien. Pero no le hace justicia. A la versión. A las otras versiones. Y es una pena que pasara esto. Pero bueno. Probablemente era eso. O cancelarlo. Y no siempre es tan fácil. Echarle el cerrojo a las cosas. Y además así al fin y al cabo fastidia. Porque quien solo pueda jugar en 3DS. Aunque sea mal. Pues siempre preferiría jugarlo así antes que no jugarlo. Supongo. Pero bueno. Ya digo. Si tenéis acceso a otras versiones. A cualquier otra versión de LoL Star Racing Transforma. A por él. Y el de 3DS. Y no os queda más remedio. Bueno. Otro más. Mario y Sonic. El de Londres. ¿Tú los Mario y Sonic no te gustan mucho? No. Bueno. Yo tengo un pequeño atasco con los Mario y Sonic. Desde el... El de invierno de DS. A mí los dos primeros me encantaron. Tanto en Wii como en DS. Les metí muchísimas horas. Además me gusta ponerme. Hacerme los recos. Sacármelo todo. Y desde el de DS. Digamos que tengo un pequeño atasco. O sea. Los he jugado. Pero no a fondo. No como a mí me gusta. Y este pues claro. Entra dentro de ese rango. De DS para acá. Y bueno. Lo que he jugado a este. Pues. Yo creo que es mejorable. ¿No? Tiene algunas cosas que no... No terminan de convencer. No. Que vaya ahí ese... Ese sistema autoguiado. De que prácticamente te elige los personajes y tal. Decir que a este Mario y Sonic. Al de Londres. Le tengo un cariño especial. ¿A este? ¿Este el de 3DS? No. Concretamente el de 3DS. En general. Ah. Bueno. Claro. Sí. Sí. Cuéntalo. Ese es Sony Generation. Este es Sony Generation. ¿Por qué? Cuéntalo. Porque lo filtramos nosotros. Básicamente. Antes de que lo anunciase. Hombre. No era muy difícil atisbar la presencia de un Mario y Sonic 3. Pero es que nos lo chivaron junto con el Generations. Lo de Generations no era tan fácil atirar. No. Eso sí que no. Eso sí que no. Digamos que... No sé si lo hemos contado ya alguna vez por ahí. Es en Paradise, sí. Pero aquí creo que no. Pues si quieres resumirlo. No. Cuéntalo tú. No. Cuéntalo tú que te lo... Pero es que tengo sueño, tío. Pues no. Cuéntalo tú. Yo tengo que hablar de los demás juegos todavía. Ojo. Venga. Nada. Que fuimos en el Fed. Estaba allí un stand de SEGA. Estábamos allí todo el día dando el coñazo. Terminamos haciendo amistades con el tío que estaba allí PR. Que nunca hemos llegado a saber quién era. Nunca hemos sabido quién era al final. Y estuvimos hablando con él. Y ya está. Les estuvimos charlando. Les dijimos que éramos fans de SEGA. Y ese tipo de cosas. Y le preguntamos. Oye. ¿Y qué tal están yendo los juegos? Y tal. Y empezó ahí el tío a soltarnos cosas. Y a revelarnos secretos de la compañía. Sin venir a cuento. Y nos quedamos con las patas con la mano. Bueno. Concretamente dos cosas. Nos dijo que el juego del 20 aniversario nos iba a encantar. Que era un Sonic. A la vez eran 2D y en 3D. Y que se llamaba Sonic Anniversary. Sí. Que era el nombre inicial de Generations. Y luego pasó a favor llamándose Generations. Bueno. Y también nos dijo que iba a salir en Play 3. En Wii. Sí, sí. En Wii. En DS. En Wii y en DS. Y en PSP. Sí. Lo que pasa que luego todas esas versiones. Y que la versión de 360 estaban ahí hablando con Microsoft para ver si la podían sacar o no. Lo que pasa que todas esas versiones que no salieron. Luego de Generations se cancelaron. De hecho se sabe que el Generations de Wii se acabó convirtiendo en Sonic Colors. Aunque salió antes porque el desarrollo fue muy corto. Pero bueno. Ya hablaremos algún día de Colors. Largo y tendido que tiene para hablar largo y tendido. Y yo siempre he tenido la teoría de que el de PSP es el de 3DS. Que el de PSP acabó en 3DS. Sí. O incluso el de DS. O los dos. Yo diría que es el de PSP. El proyecto portátil de Generations se acabó en 3DS. Sí. Es bastante probable. Bastante, bastante probable. Pero bueno. Nos contó eso. Que iban a sacar ese y el tercer Mario Sonic. Sí. Que era este. Londres. Pues bueno. Ya digo que los últimos Mario Sonic en 3DS son mejorables. Cumplen el cupos también. Pero la verdad que los últimos. Lo que es el 3 y el 4 los prefiero en sobremesa. Mira que los dos primeros de DS. El primero y el de invierno de DS eran tremendos. Sobre todo el segundo con ese modo de historia. Pero desde entonces pues prefiero los de sobremesa. Aquí tengo alguno más. Ahora. Vamos siguiendo sacando juegos. Aquí tengo el nuevo. El de Río. El Mario Sonic nuevo. Que me pasa como con el de Wii U. Me pasa como con ese. No lo he podido jugar a fondo. Pero sí lo he jugado ya. Y bueno. La verdad que este tú y yo teníamos bastantes esperanzas. ¿No? Sí. Tenía buena pinta. Pero bueno. Aquí sí que se hace. La verdad que me echó muy para atrás el tema. Eso de que te escoja el juego los personajes. O sea. Él te dice. Mira es el evento de lo que sea. Y en vez de tener toda la lista de personajes para elegir. Como pasaba en los primeros. Te dice. Pues solo puedes jugar con Mario. Con Sonic. Con Tails. Y con Peach. Porque le da la gana al juego. Y no te dejas coger otros personajes. Y la verdad que eso me fastidia bastante. Luego hay alguna prueba que no sé. Yo estuve probando el Golf. Y no era capaz de verse que. Será cuestión de acostumbrarse. Pero no fui muy capaz de llevarme bien con él. Otras sí. Otras sí están bien. Y bueno. No está mal. No está mal. Yo creo que me gusta más que el anterior. Pero ya digo que los Mario y Sonic últimos. Los prefiero en Sobremesa. En Wii U. Concretamente. A ver si tienen mejor pinta. Que por cierto. A ver cuándo les meten modo online a los Mario y Sonic. Que ya va siendo hora. ¿Cuántos años llevamos esperando el modo online a los Mario y Sonic? Hola. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos esperando el modo online a los Mario y Sonic? Desde el primero. Desde el primero. En fin. A ver si algún día quieren. Bueno espérate si salen más Mario y Sonic ¿no? Bueno. Oye. Yo lo dije el otro día. Las Switch. Cuando sacan los mandos. Se simulan muy bien los bastones de esquí. ¿Eh? Y el próximo Mario y Sonic sería en las Olimpiadas de invierno. ¿Eh? O sea que lo mismo tenemos Mario y Sonic para 2018 de invierno. En Switch. ¿Tú qué crees? Es posible ¿no? Que no me gustan los Mario y Sonic. Me da igual. Es que a ella no le gustan. A mí sí me gustan. Ya digo que los dos primeros. Me da igual que sean en portátil o en sobremesa. Y del de Londres este para acá. Los prefiero en sobremesa. Pero bueno. Más juegos. Antes acababa el Transformers. Pues aquí tengo el Mario Kart 7. Este sí. Este no. Este no tiene problemas ni nada. Y está muy bien. Creo que este fue. No. Iba a decir que es el último Mario Kart que he pillado. No. Pero yo creo que el de Wii U lo pillé después. Estos dos últimos Mario Kart. El de 3DS y el de Wii U. Porque me pasa como con los Mario y Sonic. A mí me gusta ponerme un Mario Kart y hacérmelo todo. Todo. Me he hecho todo en el de Super. En el de 64. En el de Gamecube. En el de Wii. Me lo había hecho todo. En el de Asmas creo que me quedó alguna cosa pendiente. Pero en este y en el 7 y en el 8. No me he podido poner como a mí me gusta con ellos. Tengo un atasco pendiente de juegos. Pero a qué juegos me han gustado mucho. Tanto este como el de Wii U. Estos dos últimos Mario Kart. La verdad es que los veo bastante bien. El de Wii no me terminó de calar. En su día. Y sin embargo estos dos últimos me han gustado bastante. Mario Kart 7 y Mario Kart 8. Más cositas. Bueno. Si antes os decía que tengo ahí mi top 3 de juegos. En la lista de funciones de la 3DS. A los que más horas le he metido. El tercero era el Resident Mercenaries. Bueno digamos que mantiene una dura batalla por el segundo puesto. Se van alternando con este juego que tengo aquí. El Smash Bros. de 3DS. ¿Quieres tú comentar algo de él antes de que empiece yo? No. Tenemos que hacer un vídeo de Smash Bros. Ahora que le caigo. Sí, algún día. Sobre la saga Smash Bros. Que los tenemos todos por ahí. Algún día haremos un vídeo concreto sobre Smash Bros. Y hablaremos largo y tendido de este. Vamos, yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez por ahí. Este cuarto Smash Bros. Pues bueno, en 3DS teníamos muchas ganas de jugarlo en portátil. Yo creo que a ti te pasó lo mismo, ¿no? Sí. Muchas. ¿Y a ti te cumplió expectativas? Sí. A mí desde luego sí. Sí, como juego como Smash Bros. de portátil funciona muy bien. Hay una cosa por ejemplo con la que me fastidiaron el juego. Con una actualización aquella cuando sacara los Amiibo. Hasta entonces yo no tenía demasiado problema con este. Me gustaba. Creo que alguna cosa a lo mejor se podía haber hecho mejor. Pero como juego de 3DS funcionaba muy bien. Me estaba gustando mucho. Pero cuando sacaron los Amiibo. Le cambiaron la IA a los personajes de la consola. Porque con la actualización. Para que la IA de los personajes manejados por la consola fuera compatible con los Amiibo. Se la tuvieron que cambiar. Hasta entonces el juego tenía la IA del Smash Bros. del Brawl. Del de Wii. O muy parecida. Y el problema es que para meterle a los Amiibo le metieron una IA. Que es muy parecida al de Wii U. Que a mí no me hace ni puñetera gracia. Es una de las cosas que no me gusta del Smash Bros. de Wii U. Básicamente porque es muy asquerosa. Mira que la IA en los Smash Bros. es tramposa. Como lo en Mario Kart. O sea, está programada para ser tramposa. Pero aquí es que es repugnante. Es repugnante. Es que apuran siempre los... No sé si luego la habrán arreglar en alguna actualización. Porque la verdad que hace tiempo que no lo he vuelto a poner. Y creo que salió alguna más. Sí, salió un mogollón de actualizaciones. De hecho, en una de las posteriores creo que lo suavizaron. Iba bastante mejor el tema de la IA. A lo mejor la han terminado de arreglar en una posterior. Y alguien lo está viendo y está diciendo... ¿Qué dice? ¿Si ya lo arreglaron? No sé. Pero en ese momento me fastidió bastante porque lo jugaba prácticamente a diario. Y es que era vasco. O sea, era vasco. O sea, era... Cuando tirabas a un personaje fuera de la plataforma, volvía siempre. Siempre. O sea, pero además... Apuraba en el salto al mínimo. Digamos que no es el más grosso. La consola... Si está al borde de la plataforma aquí. Y la consola la pasa por aquí. Hace plas. Y se agarra. Le da igual que esté a 5 kilómetros del borde. Es un ejemplo de las cosas que hace. Tú no. Tú haces así y te matas. No se te agarra. O sea, como no te agarres, no se te agarra. Pues esta IA aprovecha mucho esas trampas. Y entonces, no es que haga así disimuladamente. Ay, voy a morir. No. No, no. Es que te hace así. Aposta. Te apura hasta el último momento y te hace... Plas. Y se agarra. O sea, es bastante cabrona. Está apresada para aprovecharse de esas trampas. Supongo que para aprovechar el nivel de los Amiibo. Y... No, que sean más listos. O más tramposos. Pero no sé. La verdad que me fastidió un poco. No es que sea tampoco nada grave. Porque la IA no es más grosso. Pero... No sé. A mí me fastidió un poco y durante un tiempo lo dejé. Pero hasta entonces estaba viciado bastante. Ya digo que tenía esa rivalidad ahí con el... El Mercenaries 3D por el segundo puesto del... De cuál era el juego que más horas le había metido en 3DS. Que por cierto, que tiene el primer puesto, todavía no lo saca. No lo sacaré. Bueno. ¿Algo que quieres decir de el Smash Bros. antes de pasar al siguiente? No. Este 3DS sí. El de Wii U no. Yo creo que ahí coincidimos los dos, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo. En fin. ¿Cuál era el de los dos que tenía... ¿Te acuerdas? Al principio, cuando lo anunciaron, uno de los dos tenía más ganas de una versión que de otra. Luego nos intercambiamos y al final hemos acabado los dos de acuerdo. No me acuerdo en qué orden fue. A mí me molaba más el de Wii U al principio. Eso es. Y luego cuando salió el de 3DS, yo creo que me picó a mí más el de Wii U. A ver cómo era. Y a mí luego el de Wii U me decepciona horriblemente. Y nos hemos acabado los dos coincidiendo que el de 3DS es el que ha cumplido, ¿no? Sí. Este es el que estuvimos a la presentación. Además, bueno, estuve yo, tú, ¿no? No, pero he dejado nada. La presentación de Nintendo aquí en Madrid del de 3DS. Lo estuvimos probando antes de salir. Y el de 3DS... Me mola. Pero es que este de Wii U... En fin. Ya lo hemos vivido de Smash Bros. y hablaremos largo entendido. De ellos, ¿no? Sí. Que tú eres muy esmasera. Sí. Pues bueno, más personajes, más juegos con crossovers y personajes mezclados y tal. Ya quedan poquitos. El proyecto de Xzone. Este lo tengo pendiente. Es muy largo, ¿eh? Sí. Me pasó como con el Shinobi. Lo quise desde que salía. Y no lo pude tener. Y lo conseguí hace no demasiado. Justo antes de salir el 2, que lo tengo ahí también. Y hasta entonces no había podido... No había podido ponerme con él y tal. La demo sí me acuerdo que la jugué. Lo he probado un poco. Pero vamos, eres tú la que más le ha dado a este, ¿no? Sí. La verdad que es un juego muy raro. Muy raro. O sea, es evidente por qué nos llamó este juego. Por los personajes que combina. La verdad es que ver ahí, por ejemplo, yo qué sé, a Ryu, a Chris Redfield, y a Mega Man, y a Ulala, y cosas así, todo mezclado, ¿no? Eso mola. La verdad que la idea que propone además que los personajes hablan entre ellos, a veces se dicen chorradictas. Muy curiosas. Y se acuerda de algunos juegos muy olvidados, como por ejemplo Game Ground, que a mí me encanta. Entonces, por todo eso ya nos era motivo de sobra para probarlo, para jugarlo. Yo cuando probé la demo se me hizo un poco raro. La verdad que es un juego muy rarito. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Tú qué te has jugado más? Un largo, pero igual. Sí. Es un juego muy japonés. Sí. Muy, muy japonés. Y vamos, lo que haces es mover los muñecos por un tablero, una especie de tablero, y luego hay como combates, como si fueran de lucha en 2D. Pero no son juegos de lucha en 2D, o sea, es como que... Es un RPG. Tienes un control muy limitado sobre los personajes. Es como una batalla RPG, mitad turnos, mitad tiempo real, una cosa así rara de estas, ¿no? Sí, es como una mezcla de RPG y yo qué sé qué. Es muy raro. Pero es curioso, la verdad que no lo veo un juego para todo el mundo. No hay que ser... O sea, no sé, hay que coginiar muy bien con él. Os tienen que tirar mucho las franquicias que salgan. Y bueno. Pues eso. Si os gustan estas franquicias que haya, pues... A lo mejor hacéis fuerza, aunque no os guste demasiado el juego. Y le ponéis ganas. A ver si me pongo con él y con el 2, que lo tengo aquí. Que estoy en las mismas, aunque este sí me puse con él a jugarlo. Lo que pasa es que dije, joder, es que veía que la trama seguía la anterior y dije, hasta que no me pase el otro no me pongo en serio con este. ¿Tú este qué has hecho con él? Yo lo he jugado también. No, pero tú el 1 no te lo habías acabado. No. Es que es muy largo. Que nunca debes el final. Y cuando te parece que va a terminar, sigue. Y sigue. Y sigue. Pues sí, no, me tengo que poner en serio con estos dos. Porque, a ver, me molan. Y aparte es que, mirad. El lío del Resident 6. Sabéis que ahora me gusta mirar el Resident 6 y esta Segata San Siro. Y tantas otras cosas por ahí. Este hay más personajes y más juegos. Este coge más franquicias que... Que el anterior. Y bueno, mira. Pues tiene también escenarios del Resident 6 y cositas así. O sea que este os garantizo que me pondré con ellos tarde o temprano. Y queda uno. Queda uno de estos físicos. Que evidentemente solo puede ser ese que digo que está en mi primer puesto en el ranking de 3DS de horas que más horas le he metido. Además, está con cierta diferencia. Yo creo que el segundo está con ciento y poco horas. Ciento y poco. El tercero, que es el Mercenary, creo que está con 90 y mucho. Hay poquita diferencia. Y es hasta el primero, no sé si con 200 o 300 horas. Una barbaridad. Este. El Pokémon X. Que tú tienes el I. Bueno, nosotros con Pokémon da para largo y tendido. Deberíamos hacer un vídeo. Quizá cuando pillemos Sol y Luna. Sí, Asli era muy Pokémaníaca antes. De ahí viene a Menis, de hecho. Sí. Son ideas de Dragon Minerai. Esto ha sido muy Pokémaníaca en tu época cuando empezó el fenómeno. Yo me vicié sobremanera a los primeros. La primera y la segunda generación. Y luego, curiosamente, nos pasó a los dos lo mismo. En la tercera generación, los de Game Boy Advance. Aropeamos del barco. ¿Tú por qué motivos? Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, pero por si acaso... Yo es porque me desilusionó. ¿No te gustó el de Game Boy Advance? Lo jugué y no me gustó nada. Yo, en mi caso, el Rubí lo tengo, pero lo conseguí en tiempos recientes. Lo conseguí hace poco. En su día... No, yo tengo la Esmeralda, pero no me gusta. Yo lo jugaba con mi hermano. Él se pillaba una versión y yo otra. Cuando salió ese nos fastidió mucho a los dos el hecho de que no se pudieran pasar los Pokémon de los primeros a este. Y dices, oye, si ya que utiliza el mismo cable Link... O sea, el mismo cable... Bueno, no es exactamente el mismo, pero podría haber sido compatible conectar la Game Boy además con la Game Boy. Con un cable de Game Boy normal podrías haber conectado las dos. ¿Por qué no lo hicieron? Mira que después sí lo han ido manteniendo. La retrocompatibilidad de los Pokémon. Todas las generaciones. ¿Por qué demonios entre la segunda y la tercera generación no lo hicieron? Y otra cosa que nos fastidió mucho es que no estaban todas las especies. Entonces, había nuevas y algunas de las antiguas, pero no estaban todas. Entonces, eso a mi hermano dijo, no, yo así no me lo juego. Y yo dije, yo para jugármelo solo... Estuve planteándomelo buscarlo por ahí, tiempo después. Luego han salido los remakes del rojo y el... El rojo fuego y el verde hoja. Eso sí quería haberme lo jugado, pero al final... Ya había pasado y... Digamos que me había pegado de la saga, ¿no? Y luego volvimos con el remake del oro y plata. Los dos además a la vez. Volvimos los dos a la vez con los remakes de oro y plata. Ya se pilló el plata y yo el oro. Bueno, de hecho te lo regalé el plata, ¿no? Y nos viciamos un montonazo. Nos metimos un montón de horas. Y ya las siguientes, no, bueno, no se engancharon igual. Dijimos, bueno, esto es porque es el oro y plata, es porque es un remakes, no sé, es que reengancharse a la saga es jodido. Hasta que salió este. Este sí que nos picaba, se nota que estaba hecho para... Para gente que se había desenganchado de la serie. Que se había quedado los primeros. Tiene muchos guiños para los primeros. Muchas cosas y... Y en fin. Este sí que nos enganchó mucho los dos. ¿No? Sí. Nos picamos cada uno por nuestro lado allí jugando. Y nos viciamos bastante. Que luego otra vez hemos vuelto a caer en... Porque los remakes de Ruby Zafiro después de... Nos hicieron demasiado. A ver, los nuevos. ¿Te apuntas? No, sí, sí. Sol y una me lo que me da. Pues en Sol y una caeremos otra vez. ¿Volverá a pasar lo mismo? Pues no lo sé. Como veis no he cerrado todavía el grifo en 3DS. En 3DS tengo ahora mismo los juegos que quería tener físicos. Pero no me cierro a futuros títulos o lo que comentaba antes. Cuando ya están los juegos tiros de precios que no los quiere nadie. Oye, pues voy a probar este. Oye, pues voy a probar este. Que yo se lo he hecho durante generaciones y me ha servido muy bien. ¿No? Pues bueno. Con este que es el que más horas le he metido. Nos vamos despidiendo. ¿No? Sí. Bueno, sobre 3DS ya digo. Es una consola totalmente recomendable. Ya hablaremos extendido cuando Ashley haga su vídeo de 3DS. Y en fin, yo creo que todavía le queda vida. Así que... Pues nada. Más por nuestra parte. Le veremos a lo mejor algún vídeo más de consolas modernas. De estas de esta generación. Pero bueno, hasta aquí hemos seguido con el de 3DS. Nos vemos en siguientes vídeos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!